Sí, terminamos sufriendo, pero bueno, si nos ponemos para atrás, estábamos casi muertos y gracias a Dios los cuatro partidos pudimos ganar, ¿no? ¿Cuál fue el secreto? ¿Tu llegada? ¿Los jugadores que reaccionaron? Sí, los jugadores reaccionaron, los jugadores reaccionaron porque yo los vi los dos primeros partidos, no es cuestión de técnico acá, sino de actitud de los jugadores, son los que los actores dentro de la cancha, reaccionaron y gracias a Dios hasta el último segundo se brindaron. Raúl, muchos nervios hoy en tus jugadores. Muchos nervios, sí, una situación incómoda, no encontrábamos juego, no jugamos bien el primer tiempo, bueno, gracias a Dios el segundo nos acomodamos mejor. ¿Cuál fue el secreto de este independiente triunfador en los últimos partidos? Es un buen grupo, buenas personas y se juraron pasar de ronda. ¿Qué viene ahora, Raúl? Yo creo que lo mejor, lo mejor, en el mano a mano nos tenemos una confianza enorme. Gracias. 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 Gracias.